Por favor. Traeme más, traeme más mujeres, traeme más mujeres, hijo. Traeme más mujeres. Estamos en campaña política, estamos repartiendo campaña, no tienen por qué detenernos. No tienen por qué detenernos, estamos en campaña política. No estamos, no me toques, no me toques. Estamos, no, porque es libertad de expresión. Estamos en campaña política. No nos pueden detener, no nos pueden detener por hacer campaña política. No nos pueden detener por hacer campaña política. No nos pueden detener, no estamos incurriendo en nada. No estamos incurriendo en nada, no estamos incurriendo en nada. Estamos haciendo campaña pacíficamente. Estamos haciendo campaña pacíficamente. Y nos están deteniendo, están vulnerando nuestro derecho constitucional a la libre expresión. Estamos, estamos... No me golpes. Pues quítese. Estamos, estamos... Quítese. Súbela, súbela. ¿Qué pasó, señor? Dígame. Dígame. Porque él está deteniendo. Porque él está deteniendo. Porque él está deteniendo. Estamos haciendo campaña política. Estamos en campaña política. Nos están deteniendo. Súbela, ya está arriba. Y nos están deteniendo. Súbela, ya está arriba, ya está arriba, ya le ganaste. Estamos haciendo campaña política. Estamos haciendo campaña política. Estamos en campaña política. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no se pueden repartir propaganda? ¿Por qué hacen eso? Estamos repartiendo propaganda. Es lo que estamos haciendo. Y no lo pueden hacer. No pueden hacer eso. Las mujeres. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Retire a ese señor, por favor. Estamos en campaña política. ¡Me está tocando una ficción al hombre! ¡Me está tocando una ficción al hombre! Nada más coopera, amiga. No hagan las cosas tan bien. Cuéntame, no me puedes quitar el celular. O sea, nos están reprimiendo. Me estás destruyendo mi trabajo. No, no, nos están reprimiendo. Estamos haciendo campaña. Estamos en campaña política. Y nos están reprimiendo. Eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer por muy... ¡Lámonos! Por muy Estado de México que sea, no lo pueden hacer. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Ya está, súbete tú, hija. Súbete, suena, donilla. No pueden hacer, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. ¡Lámonos! 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 Es una dama que no puede hacer eso, hombre. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Estamos haciendo campaña y estamos en nuestro derecho. Estamos en nuestro derecho. Nos están deteniendo por hacer campaña a favor de lo que es sobrador. No estamos violentando nada. No estamos violentando nada. No está. Me están violentando. Me están violentando. Pepe, pepe, no. La hundiendo la cámara. Les está importando poco. ¡Lámonos! 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 No pueden llevársela. No estamos haciendo nada. No lo dejes hacer de nada. No lo dejes hacer de nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, señoritas. Estamos en campaña. No estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada malo, pues es que no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo campañas simplemente, simplemente estamos haciendo campañas políticas, estamos en pleno, no hemos terminado, todavía podemos hacer campañas, ¿por qué nos están llevando? ¿por qué nos están llevando? ¡Huevo, por qué no huevo!